1, 2, 3, 4 ¡Ay, estoy mala! ¡Estoy mala! ¡Ay, estoy mala! ¡Estoy mala! Porque la ambulancia, que yo estoy mala, o sea, a partir de hoy, Tamara Martínez, no te creo nada lo que me digas, no te creo nada lo que me digas, Tamara Martínez, me dijiste, me juraste que no, ¡ay, estoy mala! ¡Ay, estoy mala! Pero se besaron y todo, aquí en pista, o sea, se besaron, ¡qué saboroso! Porque yo decía, pero ¿por qué la alfombra se ve mojada? ¿Por qué hay tanta agua en el piso? O sea, está todo normal, de repente llega el fuerte Omega, y se moja la alfombra, se moja todo. Papi, vamos para allá, vamos para allá. ¡Ay, Omega! ¡Ay, Omega! ¡Ahí está tu mujer, Omega! ¡Agarra a tu esposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, Omega! ¡Y preñala! ¡Que le encanta que la preñen! ¡Ay, yo estoy mala! ¡Ay, que estoy mala! Pero déjame decirle algo, déjame decirle algo, señores. Tamara no es la única que tiene fracido. No, mi amor. La otra, que trabaja aquí, la cubana, que se vende de santica. Se vende de que no rompe ni un plato, pero la gente sabe que es cubana, y ser cubana es cuero. ¡Ahí va! ¡Ahí va, jinetera! ¡La jinetera! ¡Ja, ja! ¡Ponme esa foto que están ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí esta foto, mami! ¡Mira esta foto del jueves pasado, del viernes pasado en web! ¡Hay más fotos, papi! ¡Esa! ¡Esa es la única foto! ¡Fue ese que está ahí, mi amor! ¡Este tigre que está ahí! ¡El del mofongo! ¡Alfonso! ¡Cómo es Gustavo! ¡Ese es el marido de Anayli! Así que las dos cirqueras están cogiendo gusto por el soto, ¡qué rico! ¡Me voy porque estoy mala! ¡Omega, papi fuerte!